Hola amigos de YouTube, los saluda Luis Carlos Burneo, una vez más utilizando a mis invitados para hacerme publicidad gratuita. Hola, en verdad yo soy Luis Carlos Burneo. Así como yo creé una escenografía de Late Night Show en mi sala, mi amigo Kenny... Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Kenny Rodas, soy administrador de clandestino. Armó una sala de comedia en el segundo piso de su casa en Carabahío, llamada Clandestino. Es mi casa. Es la sala de mi casa en realidad. Y se tomó tan a pecho el nombre, Clandestino, que hace poquito le cerraron el local. Y como todos conocemos el gran esfuerzo de Kenny por descentralizar la escena de comedia en Lima. Y como todos queremos ayudarlo a pagar su multa. Y nuestro objetivo siempre ha querido ser poder traer arte y cultura a Carabahío. Y estas propuestas de shows realmente no habían por acá. Presentaremos una función especial de mi show de stand-up Henry Spencer en vivo, Profondos, Clandestino. Este jueves 11 de abril en Mouz, Restobar, la calle Cantuarias, en Miraflores. Así que contamos con ustedes. Muchísimas gracias y espero vernos pronto.